Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Vení a FordCam. Moreno desbordado. Impresionante la cantidad de gente haciendo colas en los bancos. Promedio por cada paquete de cajeros en cada banco, por lo menos tres cuadras de cola. En algunos lugares, más hacia el final de la cola, se respeta un poco la distancia. Hay aproximadamente un metro entre persona y persona. Pero a medida que se van acercando a los cajeros, el amontonamiento de gente es impresionante. Barbijos prácticamente no se ven, muy pocos. No creo que llegue al 2, al 5% de algunos que tengan barbijo. El resto, no. Es lo que se puede ver, se puede observar en todos los bancos. Banco Provincia, Banco Francés, Banco Nación, Banco donde cobran la mayoría de los jubilados. En todos lados, promedio tres cuadras de cola. Da vuelta toda la manzana en todos lados. Y volvemos a repetir, de una manera temeraria, porque este amontonamiento de gente es justamente lo que no hay que hacer. Pero las personas están esperando acceder algún dinero al cajero automático. Y ha hecho que, siendo ya el mediodía en Moreno, estas colas no cesen y el movimiento es muy lento. Bueno, volvemos a repetir, esto es el centro de Moreno, todos los bancos con un promedio de 300 metros. Tres cuadras de cola. Es terrible y volvemos a reiterar, no por nada lo estamos diciendo. Porque justamente los aglomeramientos de gente son los que ha llevado a grandes contagios en los demás países. Esto es lo que está pasando en este momento en el centro de Moreno. Mucha gente amontonada, se empieza a, digamos que se queda tranquila. La mayoría está tranquila, está resignada. Muchos sentados en los cordones de la vereda, también, porque el movimiento, como decimos, es lento. Pero Moreno está colapsado con respecto a los cajeros. Queja que siempre tuvo Moreno, que tiene muy pocos cajeros automáticos para tanta población. Bueno, ahora estamos en un cuello de botella y hay muy pocos cajeros. Dimos una vuelta por Trujú y también, recordando que en Trujú y también, mínimo tres cuadras de cola en los dos únicos cajeros que hay, que son del Banco Provincia. Bueno, esta es la situación en Moreno esta mañana de viernes 27 de marzo del año 2020. Bueno. RELOJERÍA RUEN RELOJERÍA RUEN Para su mejor atención, nuevo local, nuevo diseño. Avenida Cervantes, 1262, local 1, Cruce Castelar. Vení a Ford Cam y obtené tu cero kilómetro. Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Visita nuestras sucursales en los principales shoppings. Ford Cam, Avenida Victorica y acceso oeste Moreno. VENIDA CERVANTES VENIDA CERVANTES VENIDA CERVANTES